Se ha perdido tu bebida Toda mi vida te esperé Más nunca me imaginé Que garantía te va a mirar Y que ese día te va a besar Toda mi vida te esperé Más nunca me imaginé Que garantía te va a mirar Y que ese día te va a besar Yo Esperando toda mi vida Con ansiedad Tú Me dejaste en este cielo Con felicidad Y yo le pido a mi Dios que me deje Tú que hago tus manos Y así Vamos separando Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje Y yo le pido a mi Dios que me deje